¿Se imaginan tener a los cuatro grandes del fútbol mexicano con partner dentro de FIFA? ¿Tener sus estadios, a todos sus jugadores licenciados, terceras equipaciones y mucho más? Bueno, pues todo parece indicar que para allá apunta FIFA. Y es que como recordarán, el día de ayer eSports sacó un video donde sacan a su equipo de Latinoamérica con jóvenes promesas. Destaca que en este clip salen cuatro mexicanos y los cuatro mexicanos pertenecen por lo menos a uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Por parte del Guadalajara, por ejemplo, tenemos a JJ Macías, la estrella que de momento está cerca de emigrar a Europa por lo que se leen en medios nacionales e internacionales. Por parte de Cruz Azul tenemos al Piojito Alvarado, que por cierto comentan que se equivocaron en su fecha de nacimiento. Por parte de América tenemos a Sebastián Córdoba y por parte de Pumas tenemos a Alan Mosso. Llamó muchísimo la atención que cuatro fueran mexicanos de los seis que presentaron ayer. Y destaca más que pues están estos jugadores dentro de los equipos más populares del fútbol mexicano. Así que el día de hoy amigos vamos a hablar de algunas teorías que han estado saliendo de qué podría pasar con los cuatro grandes en un futuro dentro de FIFA. Yo tengo dos teorías de por qué estos cuatro mexicanos son partner ahora de eSports. Ahorita estaremos hablando de ello. Pero amigos antes de comenzar quiero recordarles que se suscriban porque estamos cerca de regalar el segundo FIFA 21 aquí en el canal. Llegando a 75 mil suscriptores lo estaremos sorteando y bueno pues lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito. Bueno amigos vámonos por partes. Ayer muchos tenían la duda de si las valoraciones que venían en el video promocional de eSports eran las valoraciones con las que iban a venir en FIFA 21. Porque estas valoraciones no se parecen con las que iniciaron en FIFA 20. Bueno de entrada amigos tengo que decirles que no estas no son las valoraciones oficiales. De hecho si son las que están en FIFA 20. Si bien no son con las que iniciaron en FIFA 20 pues si son con las que terminaron. Recuerden que cuando pasa cada FIFA eSports normalmente cada semana va actualizando sus plantillas. Si en la vida real por ejemplo JJ Macías, Córdoba, Alvarado y Mozo lo están haciendo bien. Pues eSports los va actualizando para modo carrera y para partida rápida. Por ejemplo podemos ver que Macías aquí en el promocional tiene 72, podemos ver que Córdoba tiene 67, el Piojito 74 y Alan Mozo tiene 71 de valoración. Bueno pues realmente estas son las valoraciones con las que hoy en día cuentan en FIFA 20. Pero no son las que van a tener para FIFA 21. Es muy seguro que para FIFA 21 les van a subir valoración a todos estos jugadores. Vean Córdoba aquí tiene 67, el Piojito Alvarado tiene 74, JJ Macías viene con su valoración de 72 y por último Alan Mozo tiene 71. Entonces las medias con las que aparecieron ayer en el video promocional son las de FIFA 20. Van a tener unas muy diferentes para FIFA 21. Ahora que bueno ya estamos más claros con el video promocional. Vamos a hablar de la primer teoría que tiene que ver con los cuatro grandes. Si es que como todos saben en FIFA 20 tanto América como Pumas fueron partners de eSports. Les añadieron sus rostros a todos jugadores e igualmente también por ejemplo a América le añadieron su tercera equipación dentro del videojuego. Pero como todos saben dentro del fútbol mexicano hay cuatro equipos que se caracterizan por ser los más populares. Entre ellos también se encuentran las chivas rayadas del Guadalajara así como también la máquina del Cruz Azul. Entonces muchos comentaban ayer que tanta posibilidad había de que esto fuera como que un indicio de que les fueran a hacer partner a estos equipos también. Bueno la realidad es que si hay muchas posibilidades de que eSports esté buscando esto. Obviamente pues tienen que negociar para ver qué beneficios le traería a sus clubes. Yo en lo personal considero que les trae beneficios muy importantes porque pues más equipos o jugadores mejor dicho en el mundo pues empiezan a utilizar a estos equipos. Para ver cómo se ven los clubes, todos sus jugadores, estadio licenciado y demás. También cabe destacar que incluso durante FIFA 20 los cuatro más populares de México, América, Chivas, Pumas, Cruz Azul así como también Tigres y Monterrey eran los únicos seis equipos que tenían equipaciones completas. ¿A qué me refiero con esto? Que incluso hasta los porteros tenían sus kits oficiales, cosa que no pasaba con los demás clubes como Pachuca, Querétaro, Necaxa, León, Monarcas solamente por mencionar algunos. Entonces el hecho de que desde muchísimo antes le estuvo dando prioridad a estos equipos quiere decir que realmente pues si están buscando tener una alianza con estos clubes para hacerlos partners oficialmente. Recordemos que la Liga MX hasta donde tenemos entendido termina este año su exclusividad con eSports y PES quiere ir con toda la carga para que pues no sé si como tal llevarse la licencia pero si como para arrancar algo. En caso de que puedan licenciar también la Liga estarían en los dos videojuegos pero aquí es donde los clubes pues estarían las exclusividades. Tal vez no sé PES quiere ir por la licencia completa de Cruz Azul y entonces pues si aparecerían los jugadores reales pero tanto el equipo aparecería genérico como el kit y las equipaciones. Tal como sucede por ejemplo en Argentina con Boca y River entonces yo estoy 100% seguro que eSports si está buscando una alianza con por lo menos estos seis clubes como ya sabemos con América lo tuvo. De momento ya no se ha confirmado si siguen pero Tigres y Monterrey pues si ya nos han confirmado que son partners exclusivos de FIFA. Entonces las alianzas las están haciendo sí o sí para protegerse a futuro que la Liga pues diga bueno vamos a estar en los dos videojuegos pero pues ahí ya arreglense con los clubes a ver cómo van a salir y que llegue PES si se quiera llevar algunas licencias importantes de algunos clubes. Entonces imagínense que en el futuro pues el Cruz Azul sea genérico y se llame no sé la máquina nada más por decir así y que venga con escudo y equipaciones que no son las oficiales pues creo que si estaría bastante feo eso no por así decirlo. Entonces la primer teoría apunta a que sí amigos eSports pues está buscando la exclusividad de estos seis clubes para protegerlos en dado caso de que la Liga MX decida compartir la licencia con ambos videojuegos. Y bueno pues imagínense tener a todos los jugadores escaneados tanto de Cruz Azul como Chivas y que añadan los faltantes de América y Pumas igual pues ya sabemos que Monterrey ya es partner oficialmente y Monterrey hasta donde tengo entendido ellos si están en negociaciones. De hecho yo me acuerdo desde que salió lo de Pumas y América desde ese entonces yo les comentaba que se rumoreaba que tanto Tigres y Monterrey eran los equipos que estaban negociando en ese momento y bueno pues ya vimos que Tigres ya dio el primer paso. Se van a venir más novedades eso también es lo que he estado escuchando entonces pues ya solamente queda esperar a ver qué sucede con esto pero no es la única teoría que tengo sobre estos jugadores. Ya que si recordarán hace algunas semanas subí un video donde les comentaba que la selección mexicana también iba a ser partner de eSports para FIFA 21. De hecho colgaron un tweet al igual como lo hicieron Tigres y Pumas igualmente nos pusimos a investigar en esa ocasión y descubrimos que la encargada de marketing de la selección mexicana es la misma que la de Tigres entonces por ahí mismo pudieron hacer los lazos para llegar a un acuerdo con la selección mexicana. En ese entonces hablábamos de que no era ninguna novedad tomando en cuenta que la selección mexicana tanto aquí en México como en Estados Unidos y Canadá tiene una afición impresionante cada que van a jugar a los a los países del norte pues vemos cómo llenan los estadios. Entonces también cabe la posibilidad de que estos cuatro mexicanos pues los incluyeran porque son jugadores que en la última convocatoria estuvieron presentes con la selección mexicana Córdoba, JJ Macías y también el Piojo Alvarado. Creo que el único que no estuvo fue Alan Mosso pero si ha sido llamado a la selección mexicana en otras ocasiones y recordemos que ya está escaneado en este momento. Entonces también cabe la posibilidad de que les estén dando promoción porque son el futuro de la selección mexicana y bueno pues ayer estuvieron promocionando a puros jovencitos. Si se dieron cuenta pues pudimos ver a jugadores como Steven Barwin del Tottenham, vimos a Rodrigo del Real Madrid, vimos que iban a añadir algunos otros. Y lo que también me hace pensar que puede ser de la selección mexicana el partner más que nada del que se estaría hablando con esos jugadores es porque vimos que también van a ser embajadores Carlos Vela y el Chicharito Hernández. Entonces pues esta también es otra teoría amigos de que no es tanto relacionado a los cuatro grandes sino que tiene que ver con el partner que va a tener con la selección mexicana para FIFA 21. Así que pues bueno amigos me gustaría saber la opinión de ustedes al respecto por qué lado se irían creen que tiene que ver con los cuatro grandes y que buscan la licencia de estos clubes o tiene que ver con la licencia de la selección mexicana. De todos modos obviamente a mí me gustaría más que fueran los cuatro grandes o por qué no pues que estuvieran de la selección y los cuatro grandes como partner creo que estaría fantástico. Yo creo que seas del equipo que seas mientras licencien a más equipos mexicanos pues sería más relevante para nosotros poder jugar en modo carrera, partidas rápidas en retas, incluso hacer plantillas de la liga MX dentro de FUT20. Así que pues bueno amigos yo me despido no olviden dejar su like, suscríbanse, déjenme saber aquí abajito su opinión y nos vemos mañana con un nuevo video. Hasta la próxima.